Procedo a dar los nombres de quien nuestra precandidata ha designado como integrantes de su equipo de campaña. Armando Tejeda, Coordinador Operativo. Carolina Viñano, Coordinadora Ejecutiva. Ángel Ávila, Coordinador de Alianzas. Kenia López, Rabadán, Jefa de la Oficina de la Precandidata. Rubén Moreira, Coordinador Nacional Territorial de la Campaña. Max Cortázar, Coordinador de Comunicación Social de la Campaña. Josefina Vázquez-Moto, Coordinadora de Líderes en Campaña. Margarita Martínez Fischer, en promoción del voto.